Los Buenos Somos Más es presentado por Mayonesas Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. Saludos Puerto Rico, hoy en Los Buenos Somos Más recibimos, mira, a los jugadores valiosos del baloncesto, dos jóvenes, Josué y Aiden, de Leadership Christian Academy. Bienvenidos a Los Buenos Somos Más. Gracias, gracias. Me gusta porque más allá de la preparación y la disciplina que se tiene cuando se practica un deporte como lo es el baloncesto, es también brindarle experiencia a los jóvenes del servicio comunitario, de que nos ponemos una camisa, somos un equipo y hay que trabajar un equipo. Josué, háblanos un poquito de toda esa disciplina y toda esa educación que le están dando a los jóvenes. Pues yo soy parte del programa, como mi parte es el preparador físico, el programa es un concepto holístico para los efectos que adiciona la parte de ser estudiante, las tutorías y eso, se les enseña la parte de destrezas, también tienen psicología deportiva y como muy bien nombraste, se les enseña también que den de lo que tienen. En este sentido aquí se hacen actividades comunitarias y el objetivo del programa es ir desarrollando estos estudiantes atletas en el camino hasta poder llegar a otros lares en términos universitarios o a ligas profesionales, siempre dándoles todos los valores que podamos darle para que enfrenten los retos que exige el mundo hoy día. Una educación con propósito, una educación que desde la plataforma que estemos también tengamos presente que formamos parte de una comunidad y que tenemos que ayudarnos uno a otro. Correcto. Aiden, algo que nos quieras compartir. Tu experiencia formando parte del equipo. Bueno, mi experiencia formando parte del equipo ha sido única. Trabajando en actividades comunitarias, ayudando a personas sin hogar, ayudando a personas con enfermedades, también como programa ha sido una experiencia única ya que es un programa que está, se acaba de crear, está empezándose a crearse ahora y estamos creciendo bastante rápido y eso... Y veo aquí un trofeo, hábleme un poquito de esto. Ellos acaban de llegar de un viaje de Houston y quedaron campeones varios de ellos. Aquí lo tenemos, vamos a mostrarlo, los campeones. Sí, háblame de esa experiencia de haber ganado y haber representado a Puerto Rico. Sí, la primera vez que voy a Houston. Ah, y voy a ir allá. Llegamos campeones y espero que ustedes estén igual de orgullosos que nosotros ya que aparte de representar a la LSEA, representamos a Puerto Rico. Así es. Siempre hay un boricua, todos nos sentimos sumamente orgullosos y forman hoy parte de esa noticia positiva que los jóvenes, más allá de ganarse un triunfo, que es ser campeones, están siendo también campeones en nuestras comunidades, en nuestra sociedad. Así que, para mayor información, para que aquellas personas lo sigan en las redes, la de la escuela, que puedan seguir conociendo estos talentos, que ustedes son, mira, no son el futuro, ya son nuestro presente. Pues estamos en las redes de Instagram, en el LSEA Basketball Program, también pueden seguir la página del colegio que es LSEA Academy, ¿ok? ¿Ya probaste la nueva mayonesa Goya? Hecha con ingredientes de calidad, una sabrosa y cremosa experiencia de sabor. Llegan en dos sabores, original y con sabor a limón. Para la ensalada de papa, para tu sándwich favorito, hasta para el antojito de medianoche. La mayonesa Goya hará que todas tus comidas sepas mucho mejor. Mayonesa Goya, su sabor te sorprenderá. Atrévete a cambiar, ya yo lo hice. Y mi mayonesa es Goya, cremosa y sabrosa. Mayonesa Goya, si es Goya, tiene que ser bueno.